Estamos observando un motor paso a paso, también llamado Steeper Motor. Pero en este caso, moveré su eje manualmente y veremos cómo funciona en modo inverso, o sea, produciendo electricidad a partir de un movimiento mecánico. O sea, vemos, el LED se ilumina cada vez que muevo su eje. Ha quedado claro el efecto. Gracias.